Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar sobre lo mismo de la clase pasada, de momentos multipolares. Pero vamos a tomar nuestra perspectiva nueva. Bueno, esta perspectiva, digamos, resulta conveniente para sacar cuentas y para comprender, digamos, de un modo alternativo, el significado que tiene esta descomposición en modos. Por esta descomposición, digamos, en términos de lo que sería una expansión que produce funciones que dependen de los ángulos, que son, en cierto modo, similares a lo que ocurre al hacer una serie de Taylor para una función de varias variables, básicamente, la ecuación multipolar es una ecuación que toma en cuenta la dependencia angular que se observa en la distribución de cargas y, por supuesto, las consecuencias que ésta trae, que sería el potencial o el campo eléctrico. ¿Cómo que ustedes consideran una función de varias variables, este de X, Y y Z? Y esta función alrededor del origen del sistema de coordenadas puede escribirse, en principio, como eje en el origen. ¿Verdad? Digamos que esto sería F de R y por eso voy a representar ahora el término del vector. El vector es este paréntesis que tiene las tres componentes, componente 1, componente 2, componente 3, más... Aquí vendría el término lineal de la expansión del cerebro, que sería X, Y por derivada de Y, de la función F de R, pero evaluada en el origen. Más términos sucesivos, que serían como 1 sobre 2, por X, Y, X, J, derivada de Y, derivada de Y, derivada de Y, derivada de Y1 hasta derivada de Y, derivada de Y, evaluada de Y, derivada de Y, derivada de Y, derivada de Y. Y por supuesto, esto sigue, hasta el primero, en principio, ¿no? si se tratara de un polinomio ok, de pronto llegaría hasta el orden del polinomio el grado ahora vean una cosa los x y son las componentes son las coordenadas esto sería r coseno de altita coseno de altita r seno de altita seno de altita y r coseno de altita entonces en este término por ejemplo aparece una dependencia en r que es lineal en este término aparece una dependencia en r que es cuadrática y en este aparece una dependencia en r que es de r a la n y entre esto vamos a hacer funciones del coseno y el seno de altita y por supuesto del coseno y el seno de phi también no se reduce del primero por lo menos esto es f de cero más r por y vamos a poner aquí coseno de altita por derivada z de f más este seno de altita por aquí sería coseno de phi derivada x de f por supuesto esto no es de cero no más seno de phi derivada xi de f en cero entonces este término es lineal y aquí está la dependencia angular de la función más un término que va como r cuadrado sobre 2 y también aparecen cosas como coseno cuadrado aparecen senos cuadrados etcétera etcétera hay términos en este en particular fíjense ustedes donde la derivada i derivada j de f pudiese ser reescrita como de la ij por aquí sería la plasiana de f la plasiana es derivada i derivada j es derivada i derivada i y aquí tendríamos que el número entre 3 porque estaríamos contando los términos de nuestra cabeza ok supongamos que i es igual a j y hacemos una suma sobre esos términos aquí nos queda el de f y aquí nos queda 1 más 1 más 1 que son los componentes en la diagonal de esta matriz ¿verdad? y ese el 3 resultante se cancela con el denominador y nos queda la plasiana entonces la plasiana igual a la plasiana por eso por eso el 3 más otros términos que no serían como este esos términos tendrían que ser algo así como delta i delta j k l menos un tercio de delta i j delta k n por parcial k parcial n de f y estos términos si uno saca cuando uno saca cuando uno contrae los índices i y j entre sí bueno aquí me sale un 3 se cancela con este 3 y aquí y le queda la delta k n bueno igual cuando uno contrae este índice con este bueno me queda la delta k n y este delta k l con el otro se cancela y entonces esta parte no tiene traza allí entonces uno pudiera decir que es una descomposición entre esta cantidad y la parte que tiene traza y la parte que no tiene traza veamos que es lo que ocurre con la parte que tiene traza la parte que tiene traza tiene claro el recuadrado por un montón de cosas ¿verdad? pero la parte que tiene traza tiene x y x y por los glasianos de de f sobre 3 más los términos que no tienen traza estos dependen de x perdón sin el sin el recuadrado afuera porque obviamente estamos incluyendo el r de los números de x ¿no? y resulta que x y por x y es igual a r cuadrado cuando sumamos sobre y ¿no? ¿de dónde sería este? y y bueno de la contraer del x y por x j con las derivadas ¿no? el primer término sería este x y por x j por delta y j me da y por x y y ese término bueno ese término resulta que no depende de los senos y los senos en los términos sucesivos cualquier término en esta expansión en derivadas faciales que tenga que tenga traza si encontramos algún índice con cualquier otro índice eso va a producir un término que tenga potencia en en r pero no tenga las dependencias en los ángulos que corresponden de esta forma en la expansión muscular se hace una expansión en esa dependencia angular que no está en la traza y resulta que esa 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 que la expansión múltipla está de acuerdo o mejor dicho es de la forma propicia para describir las soluciones de de la ecuación que hemos estado resolviendo que es la ecuación de la plaza por lo menos en el exterior de una distribución de carga que tenga una forma puede llegar a ser amorfa o lo que sea si tenemos una distribución de carga en una región compacta la solución de una esfera imaginaria que la contenga y afuera de esa esfera el potencial luce de la forma si la distribución tiene alguna simetría hacia de todo esto lucirá de la forma de l sobre r a la l más 1 por pl de coseno 1 sobre l ahora vamos a hacer un ejemplo particular que es en extremo interesante porque porque nos ayuda a entender un poco más sobre esta descomposición en los ángulos supongamos que tenemos una partícula no en el origen sino aquí sobre sobre el eje sobre el eje z esa distribución tiene simetría axial tiene simetría bajo rotaciones alrededor del eje ¿verdad? yo podría decir ro es el de una carga puntual donde se te hace r positivo pero como la clase pasada hicimos hallamos la solución para el potencial en términos de los momentos multipolares entonces nosotros podremos comparar la solución debido a esta solución que sabemos que es v de r igual a k por u sobre módulo de r menos la posición de esa carga vamos a llamarla de r prima o vamos a llamarla de r cero esto lo podemos comparar con la expresión que el llame la que hace pasada de que afuera si consideramos una esfera y llamamos adentro a la región a y afuera a la región b de el potencial b afuera es dijimos que bueno es de esa forma de m sobre r a la l más 1 por bl de coseno de t donde bl es una integral vamos a ver este es el radio de la esfera el radio de la esfera es z0 ¿no? o vamos a decir módulo de r cero es r cero b n será r cero a la l no 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 cero esto va multiplicado por una integral entre cero y pita de pita seno de pita por sigma de pita por pl de coseno y creo que me falta me falta cariño esto fue lo que llegamos de clase pasado yo estoy copiando el resultado de la clase pasado ahora si yo quiero escribir esta distribución de cargas en términos de una distribución de carga superficial ¿verdad? bueno obviamente esta distribución de carga tendría que escribir ese término de una delta de Hac sobre la superficie ¿sí? sobre la superficie de una esfera tenemos que utilizar la delta de Hac coordenadas esféricas ¿verdad? esto es el principio sigma de tita por delta de R y sigma de tita debe ser igual para que sea esto a Q por Q sobre R cuadrado delta de tita está aquí tengo la cera ¿no? entonces se pone delta de tita entre el cero de tita por delta de un phi ¿no? no, no, no no, no salió esto aquí se pone un 2 phi ajá y aquí hay un 2 este 2 phi es porque al integrar en phi al integrar en phi esta distribución de carga es lo que pasa es que en tita igual a cero no tiene sentido especificar un phi específico porque todos los phi son iguales entonces distribucionalmente el término que tenga delta de phi aquí es equivalente a poner un 1 sobre 2 phi ajá entonces en todo caso se resuelve A y me faltó L sigma sobre epsilon z ahí eso es lo que me faltaba L eso está bien ese es el resultado que ustedes tenían como que no incluyen todo no miren ni sigma yo estoy preguntando sobre este resultado con el 2 con el h sin la cera ok y aquí ponemos R0 por supuesto que es el radio de la estera entonces bueno hay sustituir fíjense ustedes este seno se casera con este y la delta en tita lo que hace es evaluar a PL del coseno de tita es tita igual a 0 resulta que PL de 1 es igual a 1 para todo L y entonces el resultado es esto es igual a 1 sobre sobre 4 pi si lo es 0 por R0 a la M ya va y ese R0 allí ah aquí ya no me conocí es que también no tengo el resultado aquí ustedes si ustedes están viendo sus cuadernos yo necesito que el Pablo logre este resultado y aquí me salió ligeramente del guión que tenía planificado así que eh eh yo tengo la ley más dos cien ve Allí va R a la I Perfecto Por eso fue que me quedé mirando cuando contaba Porque este R cuadrado del denominador se cancela Y me queda R a la I R se va a la I Entonces, ¿tienes ustedes cómo se escribe el resultado? Esto es Afuera, ¿no? Es la constante eléctrica por Q Por la suma de R0 a la L Sobre R a la L más 1 Por P del coseno de T Coseno de T aquí, por cierto Aquí está el punto R Y aquí está el vector R0, ¿no? El coseno de T es el ángulo entre estos dos vectores Perdón, el coseno de T es el ángulo entre estos dos vectores ¿Esto es verac? ¿Esto significa? Entonces, ¿esto que es verac? ¿Esto es verac? ¿Esto es verac? ¿Esto es verac? ¿Listo de Eterna? Con este Mirá que 1 sobre el módulo de R Menos de R0 Se escribe de esa manera 1 sobre R Menos R0 Se escribe Como La suma Sobre L de R R0 a la L Sobre R a la L más 1 Por P D R R.R0 R0 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 Ok, finito ¿y qué son de estos PL? bueno, son funciones de el cosero de ese ángulo es lo mismo que estamos haciendo aquí lo único es que no existen en esa solución no existen los términos que tienen traza no existen los términos que tienen potencia de R sin estar acompañado con el respectivo la respectiva dependencia angular aquí mismo si hay alguno que tenga traza entonces salen términos que tienen una dependencia en los coseros de los ángulos con menor potencia aquí no es estos polinomios de N tienen grado N en el coseno del ángulo y por eso es tan importante la expansión multipolar en el caso de la energía electrostática porque las soluciones de la ecuación de la plaza en las soluciones de la plaza la expansión multipolar es equivalente a una expansión en potencias de R y eso es cierto para R mayor que R0 esto es cierto para R mayor que R0 si fuese al revés si R fuese menor que R0 estuviese adentro de la esfera aquí R0 es sustituido por el que sea menor y el que está en el denominador es sustituido por el que sea mayor el mayor de los dos afuera es R adentro es R0 ¿si? igual el menor de los dos adentro es R0 y afuera es perdón el menor de los dos adentro es R0 no adentro es R y de afuera es R0 esta forma puede que le sea útil yo la embarcaría en un cuadro y uno puede decir ¿por qué yo voy a querer escribir de esa manera tan complicada? ¿por qué yo voy a querer escribir de esa manera tan complicada que uno sobre el módulo de uno sobre la distancia entre los puntos? ¿verdad? esto es de perspectiva si yo quiero obtener una solución a un problema de cuánto me quedo arrancado diciendo no, esa integral es insoluble y ahí me quedo la decisión propia esto en cambio le permite a uno decir bueno vamos a decidir los primeros términos al menos de esa serie los primeros términos serían los términos que tuviesen una potencia primero que tuviesen una potencia cero del coseno del ángulo y en ese caso tenemos un término que va como uno sobre R uno sobre R en el potencial es el momento monopolar la carga después tenemos términos que van como uno sobre R cuadrado esos términos tendrían una dependencia lineal en los ángulos en el coseno de ángulo bueno P P uno de X es X P uno del coseno de tita es coseno de tita el coseno de tita bueno bueno en este caso tenemos R y R cero sería sería podemos decir que respecto a este punto de referencia esa distribución de cargas tiene un momento tipolar a pesar de que es una carga puntual pero al hacer la expansión multipolar desde un punto que no es la carga vemos que existe un término un término dipolar y un término cuadripolar y un término octopolar etc 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 si ponemos más cargas es posible que algunas de estas contribuciones se cancelen entre sí y en términos generales por supuesto uno puede tener una distribución que tenga exactamente que tenga la distribución de cargas exacta que esté asociada a un momento más multipolar específico que se yo L igual a 10 y todos los demás términos son 0 bueno yo tengo que configurar las las cargas de manera que solamente ese término con L igual a 10 sobreviva pero no digo que no sea difícil es posible bueno hay varias cosas que quedaron afuera de la clase pasada no me mencioné prácticamente nada sobre los niveles cuadriculares no sé si se dice cuadriculares o cuadros polares pero eso en inglés es cuadriculares común ingresas en esa cuadricula porque no los términos en el número no sé bueno os voy a hacer una pequeña lista de propiedades que pueden llegar a ser interesantes con utilidad potencial de un dipol esto si no vimos P punto R sobre R cuadrado eso es si está ubicado en el origen si está ubicado en otro sitio obviamente nosotros es decir si hacemos la expansión múltipolar alrededor de otro punto obviamente tendríamos que desplazar el vector R y esto pasa a ser K E por P punto R menos R vamos a llamarlo P sobre el módulo de R menos P al cubo ¿verdad? es este el momento asociado a un cuadropolo sería también K Y sobre coordenación un medio U I J este entre I estoy haciendo ordenajes en ordenajes carnesianas entonces las voy a llamar X Y por X J sobre R a la 5 por supuesto si estuviese desplazado si lo desplazara tendrían que sustituir X X Y por X menos X XQY ¿verdad? entonces esto y aquí en el denominador igual que allá aquí ah voy a decir que P es la integral aquí U I J es en coordenadas cartasiales el corregión sacral de esto es tres veces esto menos 30 I J por X K X K y fíjense aquí fíjense acá que si tomásemos la traza de Q aquí la traza de la delta de la delta no depende directamente del elemento de volumen sino de la posición en las ordenadas primeras aquí la traza de delta da tres ¿verdad? y la traza de este término da XI XI o XK XK con este otro tres XK XK menos tres XK XK es cero entonces como explicaba antes lo que borré los términos de traza no aparición por cierto tal vez pueda causar como función qué es lo que tiene que integrar aquí voy a ser más específico y voy a representar eso esa integral directamente porque veo que muchas veces no sacan la cuenta que tienen que sacar o sacan una en particular y lo sacan el resto se les va a pedir a ustedes que como ejercicio hagan el cálculo de un momento cuadricular de alguna distribución de cargas ¿qué es lo que tiene que hacer? tienen que integrar cada una de las componentes de la matriz 3 a ver aquí sería X cuadrado vamos a quitar el primo porque es necesario pero aquí tenemos 3X cuadrado menos R cuadrado vamos a llamar a esto R cuadrado ¿ok? eso sería en esa posición en la posición 1-1 en la posición X-X en la posición X-Y sería 3X por Y este término es 0 fuera de la diagonal y aquí 3XZ a ver ¿qué hacen de los viejos? fila X columna X Y Z columna X Y Y Z y después hacia abajo tengo que cambiar el valor de Y tenía X ahora voy a poner Y y después voy a poner Z entonces tengo 3Y por X que sería en la en la columna X en la columna Y tendría 3Y cuadrado menos 1 por R cuadrado y R cuadrado por supuesto aquí vamos a denotarlo como Y cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado bueno aquí en dos lados y aquí tendríamos 3Y por Z aquí tendríamos 3ZX 3ZY y 3Z cuadrado menos R cuadrado esa todas esas integrales es lo que hay que hacer ahora por supuesto no hay que hacer 9 integrales para saber cómo son las 9 integrales porque esta matriz es simétrica y esta integral es igual a la integral sobre esta otra lo único es que cambié el orden de X e Y pero es la misma función entonces tengo que hacer todas las integrales que estén por encima de la diagonal incluyendo la de si las tenemos son 5 integrales son 5 integrales 6 6 6 6 6 de hecho en realidad son 5 porque la traza fíjense ustedes la traza sería 3 ya lo dije la traza sería 0 entonces si calculan esta 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 y esta esta ya la saben porque es igual a menos esto menos esto bueno seguimos la energía de interacción entre 2 y polos voy a representar representarse en realidad 1 sobre K perdón K 1 sobre R por P1 por P2 menos 3 P1 punto R por P2 punto R 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 5 4 5 5 5 igual a R2 menos R1 por ejemplo y aquí debe haber puesto 30R el módulo de 30R el módulo de esa resta piensen ustedes que es independiente es inédito bajo cambios de bajo intercambios de P1 y P2 si yo sustituyo la posición 2 con la posición 1 aquí este también lo cambia el signo pero este también y aquí aparece mi módulo es decir que yo puedo intercambiar P1 y P2 y aquí P1 y P2 y delta R por menos delta R y todo se me queda igual simétrico la energía del dipolo ya lo mencioné pero lo estoy mencionando porque podríamos preguntar ¿cómo es la fuerza que siente un dipolo eléctrico en presencia de un campo eléctrico? bueno si esta es la energía de interacción obviamente tenemos que sacar menos el gradiente para saber cómo es la fuerza la fuerza sería menos el gradiente de U del dipolo que es vamos a decir P1 por gradiente de E1 donde E1 es la componente E1 del campo eléctrico eso sería por supuesto con regadas cartesianas si no tengo que ser lo debido fíjense ustedes si no hay gradientes de campo eléctrico entonces un dipolo puntual no tiene no sufre fuerzas vamos a suponer un dipolo puntual siempre es la aproximación extrema de lo que uno diría que es un dipolo eléctrico en realidad lo diríamos digamos que en la naturaleza no existen los dipolos eléctricos puntuales de hecho las cargas las partículas fundamentales no tienen un momento dipolar eléctrico intrínseco muchas de ellas tienen momentos dipolares magnéticos intrínsecos es decir por ejemplo un electrón tiene carga y a su vez tiene una cantidad que se asocia usualmente al momento angular y el momento angular normalmente nosotros lo podemos asociar a rotaciones y podemos decir que hay una carga la carga está rotando y hay una corriente y allí podemos decir que entonces el momento magnético del electrón es debido a la rotación del electrón pero es una rotación rara porque en realidad hay momentos que tienes un momento magnético de spin está muy raro clásicamente no se puede describir pero también después yendo al tema que nos concierne podríamos decir que la distribución de cargas no no es uniforme en la partícula que estamos describiendo y entonces por supuesto digamos si tiene cierta estructura por ejemplo aquí están las cargas Q y aquí están las cargas menos Q en presencia de un campo eléctrico externo vamos a poner un campo eléctrico en la pie de dirección estos campos léctricos aunque no tengan gradientes quiero decir van a producir una una un efecto sobre la partícula que ahora estamos describiendo en un digamos un objeto matoscópico bueno podría ser un microcópico pero con con estructura con tamaño vamos a ver cuál sería las fuerzas que siente cada una de esta esta sería la carga positiva siendo una fuerza que va como Q por E mientras que la fuerza que siente menos Q es menos Q por E ahora de pronto la fuerza linda es igual a cero ¿verdad? porque no tiene carga pero la estructura definitivamente se va a ver afectada porque va a producir el centro porque supongo que aquí está el centro de masa aquí puede haber digamos los dos encuentran una distancia d y aquí desde este punto hasta este hay la distancia x la distancia entre el centro de masa y la carga de menos Q sería d menos x ¿verdad? entonces el torque digamos que estamos considerando el movimiento en dos dimensiones entonces el torque sería ya sea hacia afuera o hacia adentro esto sería el brazo por la fuerza opa el brazo el brazo por la fuerza sería hacia adentro ¿verdad? bueno el brazo por la fuerza sería hacia adentro esto sería x por f Q y en esta otra tendríamos el brazo por la fuerza que sería d menos x por f menos Q pero como esta es menos que esta otra entonces tenemos menos x por Q por F no pongo no pongo direcciones aquí ah perdón aquí me saltó el no me saltó el seno del ángulo entre estos y eso es este x por q por e aquí me sale menos que carcela este otro y entonces tengo más d menos x por q por e por por el seno del ángulo entre estos dos vectores y esto sería q d por q por e por el seno de p esta cantidad es lo que nosotros llamamos el momento dipolar el momento dipolar fíjense ustedes p es la integral sobre el volumen de la posición por la densidad de carga el volumen perdón si la densidad de carga está asociada a dos partículas puntuales entonces este integral se resume en en una suma de dos términos esto sería q por r q menos q por r menos q más menos q por r la posición del menos q la la saco el factor común q y entonces tengo r q q menos r de menos q y eso es vamos a decir este vector de desplazamiento que hay que hacer para ir desde un punto hasta otro digo que es la dirección del momento dipolar y voy a llamar y voy a llamar a eso p con un sombrerito y el módulo de este vector es la distancia q por d por p es el momento dipolar entonces aquí ¿qué tengo? utilizando lo de abajo tengo el eh de copé por el campo el campo o al menos eso se tiene como el dolor pero vamos a ponerlo más bien así en términos vectoriales esto es el torque momento de reflexión como le dicen aquí no pero hay otro nombre momento de fuerza eso 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 es la palabra que te va a buscar no pero x x es la distancia entre el centro de masa y la carga positiva d sobre 2 no 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 tiene porque estar entre las dos cargas el centro de masa no es lo mismo que el centro de cargas no sé qué sería el centro de cargas ¿qué sería el centro de cargas? ¿debe? la distancia de las dos cargas ¿debe? ¿debe? no es el centro de cargas de alguna manera ¿no? esto sería el equivalente del centro de masa para para buscar lo mismo es que digamos el centro de masa R centro de masa es si escribimos la densidad de materia vamos a llamarla la integral de tau de R por la densidad la densidad de masa entre la integral de tau por la densidad de masa entre la masa total eso sería el centro de masa para una distribución de masa continua tiene cierto parecido con esta cantidad pero fíjense ustedes que si si esto da cero entonces esto no está definido pero las masas son siempre positivas la densidad de masa son siempre positivas aquí no aquí las cargas algunas son negativas y la densidad de carga pueden las cargas totales pueden ser cero entonces no tiene sentido definir un centro de cargas y fíjense fíjense que el el argumento independiente de la posición del centro de masa desaparece X con este término se cancea y también hubiese podido estar desplazado a cualquier otro punto dentro de el dentro del cuerpo de lo que el otro es y se cancea la vida es la es la ropa que tenemos tenemos tiempo de hablar todavía de de lo que aparece en el programa que hay un correo que son los 10 e-tipos que son los materiales que no son conductores en realidad y eléctrico es otro nombre para para materiales aislantes o materiales no conductores son los dos extremos de los que les habíamos hablado ningún material es conductor perfecto y tampoco existe un material que sea aislante perfecto en términos de lo que ocurre dentro de un material creo que lo discutimos bastante cuando hablamos sobre conductores las posibilidades que tienen los átomos serían o bien compartir los electrones de manera que estos electrones puedan moverse en el material en términos de la mecánica cuántica lo que ocurriría es que la función de onda de los electrones está desparramada él tiene probabilidad de encontrarse en cualquier punto del material ¿si? la función de onda cubre todo el material para cada energía exacta ¿no? la cuestión es que cada cada electrón puede encontrarse con una combinación de energías posibles y entonces comportarse como si fuese una partícula puntual y entonces ahí es que decimos los electrones se mueven porque no es el estado el que cambia como tal bueno ok la clase pasada hablamos sobre hablamos también sobre el momento tipolar eléctrico promedio que puede haber que puede tener en presencia de un campo eléctrico es tal ¿la verdad? allí lo que faltaba en la cuenta era dividir por un factor que normalizara y tal no había ningún problema con eso el el resultado es que los dipolos eléctricos en promedio van a apuntar en la dirección del campo eléctrico ¿si? eso sería el promedio del momento dipolar eléctrico de cualquiera de las partículas que hubiese momento dipolar eléctrico en un material un momento dipolar intrínseco suponiendo que la partícula es rígida y que no está afectada en su estructura por el campo eléctrico propio pero digamos existen otras razones por las que pudiese existir un momento dipolar eléctrico en las partículas de un material consideren por ejemplo el átomo de hidrógeno ¿cómo está hecho el átomo de hidrógeno? bueno hay un electrón y un protón y el electrón se encuentra en una distribución o sea se encuentra orbitando el electrón pero decirlo orbitando nos trae a la mente las órbitas de los planetas esa visión es incorrecta lo lo más apropiado sería decir que se encuentre en un estado tal que en su probabilidad la probabilidad de encontrarlo está en cualquier sitio alrededor de del protón y dependiendo de su energía tendrá más probabilidades en un sitio que en otro etcétera en el caso que el electrón se encuentre en su más baja energía él tiene igual probabilidad la probabilidad de encontrarlo es simétrica bajo rotaciones el protón perdón el átomo de hidrógeno es esférico es esféricamente simétrico ahora ¿por qué digo esto? supongo que lo sometemos a un campo eléctrico externo ¿qué va a ocurrir? el electrón va a ser alado en la dirección contraria va a tener menor energía en la dirección contraria del campo eléctrico y el protón va a tener menor energía en la dirección del campo eléctrico y entonces se va a polarizar va a haber una polarización inducida el campo eléctrico externo da las cargas negativas hacia un lado y las cargas de signo contrario hacia el otro entonces esa es otra razón por la que puede caber campos eléctricos y eso no es necesario hacer una interpretación estadística hacia donde apuntaría porque obviamente la polarización inducida va a ser tal que es acorde con el campo externo en términos generales las partículas tienen no las partículas fundamentales pero los átomos las moléculas tienen un momento dipolar intrínseco ¿verdad? y tienen un momento dipolar inducidos en la combinación del proceso ok un modelo de de cómo se un modelo para representar estos momentos dipolares inducidos podemos considerarlo el de una esfera conductora ¿qué ocurre cuando nos sometemos a un campo eléctrico externo? vamos a ir en aquella dirección ¿qué ocurre cuando nos sometemos a la esfera conductora en el campo eléctrico externo? bueno hacia este lado se van a mover las cargas negativas y las cargas positivas se van a mover así que el otro lado ¿ustedes ya presentaron este problema? ¿sí? ¿lo hicimos? en el práctico la distribución de carga inducida es proporcional al campo eléctrico externo en todo caso sobre un conductor el campo externo sería el campo eléctrico externo y aquí tenemos n punto n vector normal ¿no? esta es la cuenta que hay que hacer este no sería el campo eléctrico externo sino el campo eléctrico total sobre la superficie y ese campo es normal a la superficie apunta hacia adentro o hacia afuera dependiendo del signo de esta signo inducida lo cierto es que esto termina siendo un coseno del ángulo proporcional al campo eléctrico y tenemos inclusión del ángulo de otras cosas y yo no sé si falta otra constante allí creo que falta algo así como no me acuerdo creo que es proporcional al área de la estera al cubo vamos a poner que aquí no me acuerdo el coeficiente exacto por la misma proporcionalidad ¿bien? ¿recuerdan este coseno? de la solución del problema ¿no lo recuerdo? ¿no? ¿no es de seno? ¿en cero sea máximo? ¿quién está el ángulo? el campo ya tengo la cero yo creo que ya ¿qué es así? ¿es así? ¿qué es así? De Cáceres se parece a T1. T1 es el coseno de pinta. 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 Digo diferencial de tau Entonces, de tau por n de r Sería el número de momentos discolares en ese volumen Perdón, de tau por n Es el número de momentos discolares en una región de tau En ese día la densidad Cada uno de esos momentos discolares va a producir un potencial eléctrico a su alrededor ¿Verdad? ¿Cómo sería el potencial eléctrico de varios momentos discolares? Cada uno en su respectivo sitio Bueno, si el potencial de un momento discolares Km por p punto r menos rp Sobre el módulo de r menos rp Si yo consideré acelerar los momentos discolares tendría que sumar sobre los distintos momentos discolares que exijan O sea, vamos a ponerle más bien un índice Bueno, tenemos fe y en la siguiente expresión sustituimos la notación para representar alguna cantidad Para representar el potencial en términos de los momentos discolares En términos de los momentos discolares Los múltiples momentos discolares que pueden existir en una pequeña región Y sustituimos la suma sobre momentos discolares con una suma sobre regiones No suma sobre diferenciales No suma sobre diferenciales O suma sobre posiciones Entonces Esto sería la integral por la diferencial del pago Por supuesto, si hay muchísimos momentos discolares en un punto determinado Pues alrededor de un pequeño punto O en una pequeña región, quiero decir Entonces Eso tendrá una mayor contribución al potencial, ¿verdad? Por eso utilizamos esta densidad Y multiplicamos por p punto r Vamos a integrar sobre la coordenada prima Y este r es el punto donde vamos a evaluar el potencial r menos r prima Sobre el módulo de r menos r prima Donde vamos a integrar el suma de todos los materiales que tengamos Sobre todos los puntos de materia Obviamente Podríamos integrar sobre todo el espacio Y decir que n es igual a cero afuera Y es distinto de cero adentro, ¿no? Eso es otra opción Pero Tal vez Tal vez eso no sea necesariamente lo más simple Podemos restringir el valor de la integral Que se da dentro del volumen del material Ahora Nosotros le hicimos Nosotros reconocemos aquí esta cantidad Delta r entre el módulo del delta r al cubo Eso fue lo que Así fue como nosotros Reconocimos que se podía escribir el campo eléctrico Asociado al potencial O la dependencia y la posición del campo eléctrico Respecto al gradiente del potencial Esta cantidad puede escribirse como un gradiente Entonces Si hago eso Bueno, vamos a dejarlo así Mientras tanto En un siguiente paso Ah, aquí Aquí por supuesto tendría que decir Este es el momento dipolar eléctrico Que podríamos decir Como se trata de varios momentos dipolares Tendríamos que decir el momento dipolar Diga ¿Puedo interrumpir un conditor? Espere que termine la explicación Y interrumpir Sí, vale Entonces aquí tenemos que sustituir Bueno, además de que en este paso De aquí hasta acá Tenemos que sustituir Por los momentos dipolares eléctricos Por los momentos dipolares eléctricos Por medio Y aquí ponemos la derivada Respecto a las coordenadas primadas De 1 sobre R menos eléctricos De 1 sobre R menos eléctricos Aquí N por el valor medio del momento dipolar Es algo que llaman polarización Y podemos seguir avanzando en la cuenta Este Yo no sé si tengo Disculpe Yo voy a terminar la clase Y Seguí como unos 5 o 6 minutos Y Le dico Un minuto Para que Para que Para que Lo que sea Lo que sea El promedio aquí es también sobre las coordenadas primadas ¿Esto? Sí No, esto es el promedio estadístico Y es que calculamos la clase pasada Ah, ok, claro ¿Sí? Y además Y además ¿Qué sucede? Si esto es un punto Aquí hay varios momentos dipolales Tendría que sumar sobre todos estos Y dividir entre el número de De ellos que hay en ese punto O sea, existen varios tipos de promedio aquí involucrados Bueno, finalmente Aquí en potencial Puede escribirse Como la integral Como la integral En la última De P punto Gradía Entre R Menos R Menos R' Y Si utilizamos Si utilizamos El teorema De Gauss Nosotros Nosotros podremos hacer algo similar A la integración por partes Allí tendríamos La integral sobre Un término Sobre el puente Que llamamos Escribimos Escribimos de esta forma Y hay otro término Que es De una derivada total Sería la integral sobre el volumen De una derivada total De un gradiente Que se puede reescribir Que se puede reescribir En términos de la derivada Sobre el borde De la región Entonces Aquí ponemos Diferencial de áreas Ordenadas elevadas El Vector normal Sobre La superficie Del material Del material Y El producto junto con La polarización R' Sobre R' Sobre 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 ¿Ok? Estos dos términos aparecen Ahora Ahora Este término Podría reescribirse Como Una Distribución De carga Integrada Sobre un volumen Pero Esa distribución De carga Estaría restringida Sobre una superficie Por lo que N.p La polarización Puede Pensarse Como una medicina De carga Superficial Puse aquí En una B Allí que se utiliza para Para eso Y aquí Piensen ustedes Vamos a poner esta manera Menos Menos La divergencia De El momento Dipolar Eléctrico Puede considerarse Al Yo Olvidé El poder El K ¿Eh? Olvidé Eh Taba Un problema Mayor En este término Debe ser considerado Como una necesidad De carga Así Cuando tenemos Un material Eléctrico 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 De potenciado Será Eh Es Menos Ro sobre Simón cero ¿verdad? Este ro Va a ser sustituido Por Este más aquel otro sobre la superficie eso sería más divergencia de pi y también no se puede hacer y está ese otro término creo que habría que poner una delta de gas allí sobre la superficie sobre la superficie del material por sigma y y y este si lleva el menos uno sobre el 0 bueno como nosotros llegamos por hoy utilizar y y y